hola hola qué tal cómo estáis bienvenidos a cocina los 40 un vídeo más hoy vamos a preparar esos canelones y los vamos a rellenar de pollo pero vamos a hacer un pollo en salsa vamos a picar nosotros la carne no lleva tanto trabajo como seguro que estáis ya pensando y el resultado es un auténtico espectáculo merece la pena así que quédate hasta el final del vídeo para ver cómo los preparo venga que te cuento los ingredientes que vamos a necesitar los tenéis también como siempre en la cajita de descripción pero te cuento que va a ser pollo queso rallado pimienta negra molida vino blanco cebolla dientes de ajo laurel aceite de oliva sal la pasta de los canelones y los ingredientes para la bechamel tenemos aquí ya preparado todo así que vamos a comenzar la bechamel te dejo luego el enlace para que veas cómo la preparo cogemos una sartén o una cacerola amplia donde vayamos a cocinar la carne de pollo en este caso y le echamos un buen chorro aceite de oliva virgen extra vamos a salpimentar los contramuslos yo en este caso ya os digo lo voy a hacer con contramuslos porque me parece una carne muy tierna pero obviamente también lo podéis hacer con pechuga o con la parte del pollo que queráis realmente luego la carne la vamos a picar así que no tienen mayor importancia no ya los tengamos dados por un lado le damos la vuelta para que se doren por el otro no hace falta que ahora se terminen de cocinar porque ahora les vamos a dar su tiempo de cocción y vamos a añadir la cebolla con los dientes de ajo y con el laurel y vamos a procurar que la cebolla se nos vaya al fondo de la cacerola para que se nos cocine bien durante esos primeros minutos seguimos dando un par de veces la vuelta al pollo para que se dore bien por fuera y que de esa forma también la cebolla se nos vaya moviendo por la cacerola después añadimos el vino blanco le dejamos un primer hervor de dos minutos a fuego fuerte y después bajamos a fuego medio y dejamos cocinar durante una media hora con la cacerola tapada vamos a cocer ahora la pasta ponemos una cacerola con agua con un chorrito de aceite y con sal y cuando empiece el hervor añadimos la pasta de los canelones una a una cada plancha de forma individual de esa forma evitamos que se nos pegue y les coceremos durante el tiempo que estipule la marca del fabricante el pollo ya lo tenemos cocinado bueno pues vamos a coger en tandas de a poquitos los contramuslos y los voy a poner en el accesorio de la picadora de mi batidora y los voy a ir picando si se me cae algún cachito de cebolla pues mejor porque esto le va a dar sabor al pollo tampoco hace falta que lo tritureis el pollo a tope con que queden cachitos no pasa nada y el resto de la salsa quitamos la hoja de laurel y la vamos a triturar esa salsa la vamos a utilizar ahora para mojar un poquito esta carne de pollo picada y que se nos quede muchísimo más jugosa que se quede menos seca sobre todo si habéis usado pechugas que es una carne más seca pues os va a ayudar mucho esta salsa cuando tenga el punto que queréis pues ya no añadáis más salsa ahora por otro lado ya tenemos la pasta cocida la vamos a extender en un paño limpio para que estas planchas se retiren un poquito del agua que tienen de la cocción de hecho incluso por la parte de arriba yo lo seco un poquito con otro paño y ahora nos toca ir rellenando los canelones pues nada ponemos un poquito de carne picada al gusto teniendo en cuenta que no os paséis demasiado para que nos permita bien enrollarlo el truco de los canelones para que luego no se nos desmonte a la hora de servirlos es dejar el cierre como veis aquí hacia arriba como la pasta está en este caso es un poquito seca medio seca medio húmeda se va a quedar pegado va a actuar la propia pasta de como si fuera un propio pegamento pues nada simplemente lo enrolláis metéis si os queda algún poquito de carne picada por los lados hacia adentro y ya está así con todos después la salsa bechamel aquí os dejo el enlace como la preparo de una forma súper fácil la ponéis por encima esto obviamente la cantidad va al gusto de cada uno a mí no me gusta tampoco poner demasiada y después de la salsa bechamel vamos a poner un poco de queso rallado por encima queso pues el que os guste podéis poner de cuatro quesos el que queráis y lo vamos a poner a gratinar en el horno hasta que el queso se derrita y se quede un poquito doradito no penséis que se tiene que cocinar ya está todo cocinado la carne de pollo en la pasta solamente gratinar ya lo tengo listo y aquí tenéis este resultado no me digáis que no es una auténtica maravilla es cierto que para la cantidad de pollo que os he puesto os voy a decir que os va a sobrar pollo yo hice 16 canelones si no recuerdo mal 16 18 canelones y me sobró bastante carne pero esa carne por supuesto y la aproveché para hacer unas croquetas después os dejo por aquí el enlace para que veáis cómo las preparo y con vuestro permiso como siempre voy a probar estos canelones que me quedaron de muerte queda un sabor con el pollo en salsa espectacular animaros probar a hacerlos de verdad están súper ricos y habéis visto que es una receta muy fácil muchísimas gracias por llegar hasta el final y nos vemos pronto y Gracias por ver el video.